Aquí, Rich Lagos, con el respeto mutuo, la vida es más hermosa Estoy triste Estoy triste Porque mi abuelo violó a mi mamá Estoy triste Estoy triste Porque mi abuelo violó a su hija Mi abuelo violó a su hija Mi abuelo A su hija A veces me siento lejos de la vida Traumatizando lleno de tristeza Ya que en mi infancia siempre le venía a mi madre Por mi padre nunca me dio una respuesta cierta Cuando cuestioné eso a mi tía Me dijo que mi abuelo es mi papá Mi abuelo violó a mi mamá Mi abuelo violó a su hija Mi abuelo violó a su hija Yo condeno la violencia a la mujer La vida del hombre viene de tres lugares De Dios, de la tierra y de la mujer Hombre, cuide y respete a la mujer Hay que ser el mejor apoyo para la mujer Es nuestra mamá, nuestra vida, nuestra esposa Es muy feo que un papá viola a su propia hija Estoy triste Estoy triste Mi abuelo violó a mi mamá Yo condeno todo tipo de violencia Violencia económica, violencia doméstica Violencia institucional, violencia laboral Violencia física, violencia sexual Violencia en los niños Violencia mediática Digo no, no a la violencia Violencia contra la libertad, reproductiva, etc. Digo no, no a la violencia Aguí Rich clavos Rich bed fish of all the race All the race Get listezza Uno Viviendo este momento terrible Pienso en suicidarme No, no voy a suicidarme De este mal acto Soy inocente Tengo que vivir Tengo que vivir Tengo que vivir No voy a suicidarme Tengo que vivir Mi abuelo eres Tengo que vivir Tengo que vivir Eres un malo Mi vida